La Iglesia participa en su alegría y lo recibe cordialmente, junto con sus parientes y amigos en el día que van a unir para siempre en sus vidas durante el Dios nuestro Padre. Que Dios les escuche en este día de gozo para ustedes, nos otorgue su bendición celestial y nos proteja, que les conceda los deseos de su corazón y atienda todas sus peticiones. La Iglesia Y les otorgue su propiosa bendición, lo que Dios ha unido que no nos separe el hombre. La Iglesia 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 La Iglesia